10 datos de Maluma que prueban que es el mejor hombre de la historia. Indiscutiblemente a nadie le sorprende escuchar hablar sobre el éxito o talento de Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma. Ese joven cantante y compositor, quien pese a su corta edad, se ha convertido en una sensación internacional dentro de la música. Con tan solo 7 años de trayectoria artística, el colombiano es la celebridad latina más seguida en redes sociales. Y su nuevo disco Pretty Boy, Dirty Boy, se encuentra en los primeros sitios de las listas de popularidad. Sin embargo, más allá de su trayectoria, hoy te hablaremos del ser humano y una de sus mejores facetas. Por supuesto, nos referimos a su gran corazón y esa gran bondad que muy pocos conocen. Estos son 10 datos que prueban que Maluma es el mejor hombre de la historia. Número 1 Además de su gran talento como cantautor, este chico no deja de pensar en sus seguidores. Por lo que recientemente se estrenó como diseñador y lanzó una línea de ropa para todas las edades. Pero no solo eso, sino que también, cada mes dona una gran cantidad de prendas de su línea a diversas casas hogar y organizaciones de beneficiencia para niños de la calle. Número 2 Aunque por el momento está completamente soltero, en diversas entrevistas, el colombiano ha asegurado que le gusta vivir el amor a la antigüita. Por lo que espera a esa mujer que le robe el corazón para llenarla de detalles, flores, cenas románticas y claro, serenatas. Tal y como lo oyes, este maravilloso cantante sueña con una historia de amor eterno. Número 3 Al igual que muchos, Maluma también ha sido víctima del racismo, por lo que siempre busca transmitir en su música mensajes de tolerancia, amor e igualdad. Asimismo, ha participado en diversas campañas que buscan acabar con el racismo contra los latinos. Sin lugar a duda, todo un ejemplo a seguir. Número 4 Maluma es un chico muy apegado a su familia, tanto que de ahí surgió su nombre artístico. Maluma es la primera sílaba del nombre de su madre, Lu corresponde a la primera sílaba del nombre de su padre y Maluma son las primeras letras del nombre de su hermana. Decidió hacerles este homenaje pues los considera el motor de su vida. Número 5 A los 15 años se la pasaba escribiendo cartas de amor y reconciliación para que sus amigos volvieran con sus novias. Afortunadamente y gracias a eso, descubrió su talento para escribir. Y hoy podemos disfrutar de sus increíbles letras. Se considera un romántico empedernido. Número 6 Asegura que las mujeres son su mayor inspiración. Empezando por su madre y hermana, con quien disfruta pasar horas y horas en la cocina cuando su agenda se lo permite. Maluma no se cansa de repetir que daría la vida por su madre, pues una madre es un ángel prestado por Dios. Y él está agradecido de aún tenerla a su lado. Número 7 Afirma que una de las mejores experiencias de su vida fue organizar y pagar todos los gastos de los 15 años de Luz María. Una fan que tenía cáncer y cuyo sueño era conocerlo. Maluma no solo supervisó todos los preparativos, sino que fue el chambelán de honor. Y hasta la fecha, continúa pagándole un costoso tratamiento contra esta terrible enfermedad. Número 8 Sencillamente es un amante de los niños. Por lo que todo el tiempo comparte en sus redes sociales fotos con diferentes bebés. Y no duda mostrar públicamente su amor por sus sobrinos. Maluma afirma que los niños son por mucho los mejores maestros. Actualmente es miembro honorario de Campeones de la Vida. Una organización que ayuda a niños con cáncer. Número 9 Aunque Maluma disfruta de apoyar a los más necesitados, en algunas entrevistas ha dicho que en un futuro le gustaría contar con su propia fundación. Para ayudar a niños de escasos recursos a tener una vida digna y descubrir sus talentos o amor por la música. Número 10 El cantante es un fiel defensor de los animales. Y cada que puede, encabeza marchas en contra del maltrato animal. Su vida está llena de momentos al lado de su perro Quilate. A quien por cierto, considera su mejor amigo. Y el pilón Maluma sabe que tiene millones de seguidores y eso lo motiva a ser un buen ejemplo a seguir. Se reinventa, es un hombre muy disciplinado en su trabajo y al que nunca vemos involucrado en chismes o practicando hábitos que no son sanos. Aunque Maluma es más joven que otros famosos, su talento, dedicación, entrega, disciplina y la pasión que pone en todo lo que hace, ha puesto el nombre de Colombia muy en alto. Una vez más, nos deja clara la razón por la que es considerado por muchos como el hombre perfecto. Sabemos que tiene una carrera fuerte que seguramente estará llena de más y más éxitos. El joven colombiano ¿Y tú? ¿Ya conocías estos datos? Platícanos qué es lo que más te gusta de Maluma. Nadie es como yo Y dime en su cara ¿Quién por mi suerte?